Muy buenas a todos, soy BeniHuya y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy vamos a estar jugando el torneo real. Sabéis que todos los meses nos mete Clash Royale un torneo real de batea normal y corriente y es que en todos estos meses siempre me hacéis la misma, exacta, misma pregunta. Bueno, de hecho no es una, sino que son dos. La primera es, Beni, ¿cuál es el mejor mazo para el torneo real? Y la segunda es, tarde Beni, ya perdí el torneo. Eso que sepas que es tu culpa. Pero bueno, la respuesta es muy sencilla y es que, como bien sabéis, no hay un mejor mazo en Clash Royale porque si no todo el mundo lo jugaría y todas las partidas estarían ganadas tan solo con un único mazo, lo cual no tendría mucho sentido. Entonces, realmente no hay un mejor mazo para torneo real. Y es que siempre que os subo un mazo intento que sea un buen mazo, que sea sencillo de jugar, pero al final creo que no es una metodología que funcione realmente bien. Y es que he pensado en este vídeo que no voy a deciros un mazo concreto, sino que os voy a decir un mazo para, depende del tipo de jugador o jugadora que seáis. ¿A qué me refiero? Pues mira, por ejemplo, eres un jugador o jugadora que te gusta jugar chispitas, golem de elixir, eres así un poquito fan de megacaballero, furia, lo tiras al puente, sueles jugar con más nivel de cartas que tus rivales y básicamente por eso sueles ganar. Y es que el primer mazo que te voy a recomendar es este desabuesito de lava con clonación, que si te pones a pensarlo es el mejor mazo así guarrete y fácil de jugar que puedes utilizar en este torneo porque los golems de elixir, los chispitas y ese tipo de mazos son muy fácilmente contirados por Logbait. Y sabéis que en estos torneos otra cosa no, pero Logbait tienes para dar y regalar. No obstante, con este desabuesito de lava te puedo asegurar que te vas a reventar a todos y cada uno de los jugadores de Logbait. Y es que voy a hoy hacer el vídeo de esta forma porque lo cierto es que estoy harto de que me digáis no vení, el mazo es malo, he perdido porque el mazo es malo. No, el mazo no es malo, eres tú el malo, así que por favor, hoy te estoy haciendo un vídeo exactamente con lo que necesitas así que espero que lo valores y lo aprecias. Pero bueno, vamos a comenzar la partida bastante correcta, simplemente viendo un poquito las cartas del rival que tampoco es que nos digan mucho más allá de que seguramente tiene un mazo creado por él mismo. Y ya veis que nos va a proceder a hacer la técnica secreta oculta milenaria del típico megacaballero al puente. Vamos a proceder a hacer la típica milenaria también de asumir mucho daño con la máquina voladora y mi plan es el siguiente, quiero dejar que ese megacaballero me tumbe la torre. Fijaos que ahora mismo podría tirarle la pandilla o lo que me apetezca, pero ciertamente siento que no tendríamos un resultado tan favorecedor como, como si lo que hago es colocar aquí el baby, por aquí gastar mi amiguita la clonación y tener un doble lava más un doble baby. Tú dirás, vení, la máquina, bueno, he discriminado un poco a la máquina, pero no te preocupes porque ha salido bien todo y finalmente pues parece que vamos a llegar a tumbar torre, que era al final el objetivo. De hecho, no sé hasta qué punto te puedo llegar a hacer tres coronas, pero si tú me lo permites y no me dices que no, yo no te digo que me vaya a molestar. Bueno, no parece que vayan a ser ya mismo tres coronas, pero fijaos que efectivamente ignorar ese pequeño megacaballero que nos venía al puente de forma así un poquito aleatoria ha servido y funcionado. Así que bueno, este leñador es fantástico porque defiende tanto a fantasmico como a bandidita y lo cierto es que, bueno, fantasma, ¿qué te parece hoy? Bueno, no te apetece, ¿no? Y pegarle al leñador, vale, ya lo dejamos para mañana. Entonces, el rival nos va a tumbar esa torre con el fantasma, no te preocupes, son pasas que cosan, la vida de vez en cuando puede ser un poco más complicada y vamos a proceder a comenzar con nuestro lavita por aquí, ya que teniendo tu torre central a 1500, pues sí que voy a ir a por la torre central, ¿vale? Entonces, ojo, cuidado, que se nos complica un poco la trama y va a tener el rival rey en arquera que seguramente no nos favorezca del todo, lo que pasa es que siento que no tiene ataque este crack. O sea, ya veis que su modus operandi de hacer daño en la torre es meter un megacaballero directamente al puente. Así que guay, se gasta por ahí la máquina voladora, perdón, la bola de nieve en la máquina voladora y por tanto ya no la va a tener para la defensa del sabuesito de la va más clonación. Fijaos que es imprescindible que intentemos matar lo antes posible a la bruja, primero que nada por aquí con una pequeña furia y segundo con una clonación que haga que tengamos dos babies, dos máquinas y sobre todo, pues, más cositas que peguen como los murciélagos. Así que bueno, lo cierto es que estoy gratamente, bueno, no grata, pero sorprendido de que me haya defendido y quiero asumir este daño de la bandida porque estoy sintiendo que la pandilla me puede ser más útil de lo que podemos llegar a pensar. Así que bien, estoy un poco cansado de ti, te voy a colocar el sabuesito bien aquí adelante y me vas a empezar con el megacaballero, bastante curioso. Pero bueno, mi máquina tristemente se va a distraer y a por la torre de coronas va a ir y eso es malo porque realmente no la queremos en esa zona. Pero bueno, ya veis que el sabuesito por ahí va reventando al megacaballero, a la torre y a todo lo que se cruza y que por aquí con murciélagos defendemos tan tranquilamente a este megacaballero tan molesto. Entonces la torre queda mil de vida, pero no termina de caer porque el rival ya veis que defiende con todo lo que tiene. Pero a ver, amigos, si es que esto es una cuenta atrás, o sea, al final vas a terminar por perder, lo que pasa que pues te estás aguantando muy bien. Pero bueno, vamos a colocarle aquí una buena furia a esta brujita tan feucha para ver si se va muriendo y por si acaso a defendernos de la reina arquera. Porque te puede parecer que no, pero aquí sustitos pueden pasar. Siempre así que bueno, colocamos a clonación. Ya veis que la bola de nieve llega un poquito rara. La brujita sigue defendiendo como una auténtica pasada de carta. Y amigo, por favor, déjame ya ganar. ¿Qué te cuesta? No, no ganamos aún. Bueno, pues nada, viene un megacaballero supongo en la parte en medio. Y es que os juro que esta partida se está complicando así de una forma más tonta. Pero bueno, vamos a colocar por aquí al buen leñador para que nos ayude a defender al megacaballero. Y es que estáis viendo que de hecho a esta persona contra la que estamos jugando le vendría fantástico este mazo que estoy jugando yo. Porque es que es el típico mazo de persona que no piensa mucho, que simplemente spamea cartas por spamear. Y bueno, pues me está haciendo gastar mi tiempo en él bastante. Pero siento que le vamos a terminar por ganar. Así que nada, vamos a colocar ya por aquí la clonación para que tengamos doble sabuesito. El avalo metemos todo con furia. Y ahora sí, esto por fin termina siendo partida después de 8.500 años que nos ha costado ganarle. Es que ese último minuto de la partida se ha hecho demasiado tedioso, por favor. Amigo coreano, no sé, a la próxima pues asume ya la derrota, no pasa nada. La verdad es que casi me la lía. Pero bueno, bien, primer mazo. Si no pensáis, este es vuestro mazo. Fantástico. Segundo mazo. Vamos con una cosa que es rara, pero sí. En este meta sucede mucho que el P.E.K.K.A. funciona muy bien. Y tú me dirás, no, Beni, pero yo juego P.E.K.K.A. y siempre me ganan. Culpa tuya, juegas mal el P.E.K.K.A. Lo cierto es que el top 1 del mundo de esta temporada jugó P.E.K.K.A. Y la verdad es que le funcionó muy bien y es que es el típico mazo por si eres una persona agresiva. De hecho yo este sería el mazo que le recomendaría a alguien como yo, ya que es un mazo que no es lo suficientemente agresivo como para que se te vaya la cabeza, pero tampoco como para que no se te olvide cambiar el mazo. Así que vamos con la siguiente partida porque se me ha olvidado cambiar el mazo. ¡Uy! ¡Qué partida tan entretenida ha sido esta contra Montapuercos 2.6! En verdad menos mal que no hemos jugado ahora contra el P.E.K.K.A. contra el 2.6 porque hubiera sido también terrible. Pero mira, al menos no os habéis comido gameplay de 2.6 que por cierto no sé qué me pasa hoy, ¿vale? Hoy tengo el día un poco poco porque estoy grabando así un poquito deprisa porque ya es prácticamente la hora de que os suba el vídeo de hoy, ¿vale? De hecho ahora mismo son las 6 y 7 de la tarde y yo os lo subo a las 6 y media. Así que hoy seguro que hay vídeo tarde, pero me pasan cosas de estas que me equivoco y no utilizo el mazo correcto. Pero bueno, lo que os quería decir, este es el mazo adecuado si sois jugadores agresivos, si sois jugadores que efectivamente os gusta mucho presionar y jugáis mazos tipo Breachpam y cosas por el estilo. Mazos con Montacarnera, mazos con Globito o incluso mazos con Montapuerquito. Y es que lo cierto es que el Montapuercos no se lo desearía jugar ni a mi peor enemigo en el torneo real porque es que de verdad que prácticamente todo hace contra el Montapuercos y siento que es una de las cosas que más te va a hacer perder tiempo básicamente porque es que el Montapuercos requiere de demasiada habilidad para jugarlo para lo que luego realmente te aporta. Ven y como que habilidad si el Montapuercos se juega muy fácil, bueno, si lo que tú digas. Entonces, vamos a ver, empezamos la partida un poco confusos porque honestamente no sé que tiene Reina Arquera en compañía de Príncipe y todo, pero, 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 buen provechito por si ingeres algún tipo de delicioso elemento de delicioso manjar que espero que lo goces, disfrutes y sabores. Mira, fantástico porque justamente nos ha tocado un Mega Caballero que honestamente es plato perfecto para mi pequeño pequita, aunque tristemente se nos va a morir medio peca, sí, porque lo cierto es que los murciélagos nos parten mucho la existencia, pero, pues mira, si es lo que hay, nos aguantamos y nos conformamos. Entonces, ando un poco confuso con lo del tema del fantasma real, ya que no suele ser normal jugar fantasma real junto a Príncipe y aparte del Mega Caballero, pero bueno, yo que sé, cada uno con lo suyo. Entonces, voy a empezar aquí con el fantasmita que mira tú que bien porque justamente nos va a defender de los rompébulos en compañía de un bonito mago eléctrico y lo siguiente que voy a hacer es colocar mi ariete en la parte delante aprovechando que ya tengo tanto el fantasma como el mago y por supuestísimo que, claro, el ariete, ¿no? Así que bueno, vamos a colocar en principio, bueno, iba a colocar una descarga, pero lo cierto es que la quiero guardar, no tengo ahora mismo nada en lo que invertirla y estaría interesante tener la pequeña Pipupipu, nuestra bandida, para defenderme del Príncipe que va a ser el más molesto de este momento. Así que esperamos a que el fantasma se invisibilice, así se dice, ¿no? Bueno, se haga invisible y colocamos la bandida mientras preparamos este zap que podría ser muy importante para matar Murcielaguitos, que en este caso, pues más que Murcielaguitos ha venido un señor Don Megacaballero, ¿vale? Aquí me gusta mucho porque el rival no se ha tratado de hacer exactamente la misma jugada de antes para matar al P.E.K.A., pero, amigo, esta vez pues tenemos un poquito de mejor rotación y tenía la descarga, así que estamos fantásticos. Fijaos que el fantasma por delante del P.E.K.A. es una jugada que siempre molesta una barbaridad porque va a hacer que el rival tenga que empezar a defender de forma prematura, de forma que quizá no le apetezca tanto. Así que fijaos que la bola de fuego está fantástica para quitarnos de encima a la reina arquera, a pesar de no hacer daño en la torre ni hacer nada y que el pequeño Arquerito va a pegar un par de golpecitos que también se le agradecen. Entonces, tengo por aquí a la P.E.K.A., que ciertamente es interesante porque, si no me equivoco, mata a un Rompemuros y al fantasma, pues no va a matar a ningún Rompemuros, pero por lo menos se va hacia atrás a matar al Minerito, ¿vale? Entonces, importante, hay que comenzar por aquí con el Arieda, hay que colocar de nuevo el fantasma en la par delante para que vaya matando a esta reina arquera y, por supuestísimo, que el arquero mágico va a ser plato estrella para este combo. Así que, bueno, preparamos aquí el arquero para que empiece a morirse esta reina tan feucha. Fijaos que el rival no va a tirar la habilidad a tiempo y se va a quedar sin la reina, mientras que del otro lado hacemos un ataque bastante, bastante bestia. El pequita termina con el megacaballero, lo cual es fantástico para que metamos nuestro siguiente ariete y esto ya sí que sea indefendible y esto termina siendo partida. ¿Le tenía counter? Sí. ¿El matchmaking de Clash Royale cómo funciona? Pues bueno, en torneo real por victorias, así que es lo que hay. Amigo Conqueror, lo siento mucho del clan FRFR. Bueno, segundo rival que ganamos, en verdad es el tercero porque hemos jugado contra 2.6 y toda la cosa y vamos con el tercer mazo. El tercer mazo es por si os gusta jugar sabueso de lava con globo, golems, mazos pesados, mazos beatdown en los que pues el costo sea más elevado, sobre todo de 4, ¿vale? Y es que lo que más os voy a recomendar es gigante eléctrico y es que os lo recomiendo tan encarecidamente porque el sabueso de lava globo y el golem básicamente pierden contra este. He vuelto a hacerlo de no ponerme el mazo, pero es que hoy tengo el día tonto, ¿eh? Joder, parece que hoy ha tocado el día de que justo cuando juego una partida que no os enseño tocan los mazos más aburridos de todo el Clash Royale. O sea, vaya partida contra cementerio más desagradable me acaba de dar este tío. De verdad, no la vais a ver, pues porque ¿para qué la vais a ver? Pero mira, peña, por favor, deja de perder el tiempo porque ya estás grabando tarde el vídeo y encima estás aquí jugando partidas de gratis. Pero bueno, estamos en contra de Zodiac, que tristemente creo que es un jugador de golem de elixir y es que lo único que hace este tío en toda su vida, en toda su existencia, es jugar golem de elixir. Es triste, pero hay personas pues para todo en este mundo, así que no se toca contra un jugador de golem de elixir. Bueno, vamos a empezar defendiéndole el príncipe oscuro con un gigante eléctrico porque mi rotación pues podría haber sido mala, pero ha tocado que sea nefasta y vamos a ver cómo nos, bueno, cómo nos encarada la situación este tío. A ver, se supone que este tío es el mejor jugador de golem de elixir del mundo. ¿Cómo ven y eso es posible ser un súper buen jugador de golem de elixir? Pues ni siquiera yo lo sé, pero bueno, colocamos aquí a nuestra amiguita la reina para que vaya acompañando un poquito a este gigantito y fijaos que de primeras no parece que tenga golem de elixir, sino que más bien parece algún tipo de mazo con globo más leñador. Más que nada porque el golem de elixir con leñador pues es una cosa más rara que un perro verde y me da a mí que no nos va a tocar el día de hoy presenciar eso, pero estoy confuso. O sea, lo mismo también puede ser mazo. Bueno, puede ser golem, ¿no? Porque con príncipe oscuro igual se ha pasado de golem de elixir a golem, lo cual se me haría raro porque este tío ya os digo que solo juega a eso. Pero bueno, si nos tira el golem desde atrás, lo suyo sería comenzar con el príncipe oscuro al puente para generar un poco de presión. Lo que siento es que no va a salir del todo bien porque tampoco tengo una rotación increíble, pero bueno, vamos a esperarle un poquito. Amigo Zodiac, ahí está, fantástico, nos mete el golem y nosotros presionamos con príncipe oscuro para ver si lo defiende mal o si se gasta elixir o hace algo. Así que bueno, en este caso va a hacer la técnica del si no miras no está, la cual ya sabéis que consiste en no mirar para hacer que la carta no esté y va a jugar incluso con fénix. Joder, mira que hacía tiempo que no veía un fénix, ¿eh? Es que este tío es guarrete de alma y espíritu. Pero bueno, tenemos por aquí los pequeños dondecitos que efectivamente son importantísimos para hacer que este amigo fénix nuestro se vaya un poco de paseo y que el leñador también lo acompañe y por supuestísimo que la reina arquera va a cumplir una función importantísima que es intentar matar al fénix, al leñador y a todo lo que este rival nos tire que sea complicado el final. Así que bueno, el barril está fantástico para empezar a hacer un poco de tiempo y tristemente este fénix va a reaparecer y encima el príncipe oscuro en la torre nos va a reventar. Entonces, termina siendo torre seguramente por su parte ya que el fénix sabéis que pega bien feo y no es torre, ¿verdad? Ah, sí, sí es torre. Bueno, no importa. Le dejamos la torre a 600, nosotros también a él y siento que lo más interesante va a ser colocar ya mismo el gigante al puente. No por nada sino porque anda un poco escaso de elixir y sí que creo que va a ser un movimiento acertado. Así que bueno, el rival hace la ignoración de nuevo y nos coloca en este caso al recolector el cual pues obviamente se tiene que llevar un rayito y ya que estamos pues aprovechamos para golpear la torre central. Lo cierto es que este fénix de su parte me sobra porque yo creo que no le importaba en realidad que se quedara... Bueno, no sé, no sé si le importaba el daño en la torre central o no. Pero bueno, vamos a colocar por aquí la siguiente jaula del forzudo y lo cierto es que estamos en una partida bien fea porque la verdad es que desde el comienzo tenemos un ciclo bien malo. Así que bueno, comentemos por aquí con la amiguita... Bueno, con el amiguito príncipe oscuro y lo más importante va a ser que tengamos un buen rayo. Un rayo que golpea todas las cartas del rival exceptuando el golem que tiene que ser nuestra clave para hacer esta defensa. Así que bueno, lo cierto es que no sale del todo mal. Fijaos que por aquí tenemos el tornadito para que la reina arquera haga de las suyas y empiece a defender como una auténtica crack demoledora, rompedora de universos. Y no voy a colocar el gigante al puente porque es demasiado evidente y siento que no va a salir bien. Así que bueno, oye, la verdad es que el tío está jugando bien, a pesar de ser jugador de golem. Bien, comencemos con príncipe oscuro desde atrás y siento que aquí sí que ha patinado un poco y que voy a intentar aprovechar y presionar todo lo que pueda. Así que bueno, el gigantito lo colocamos por acá. El rayo tiene que llegar según veamos una segunda carta por parte del rival, como por ejemplo podría ser este dragontito eléctrico que nos aparece por aquí y el barrilcito pues nunca está de más para que el gigante vaya haciendo un poco más de daño. Entonces está bastante bien porque no hay contraataque, pero el fénix va a renacer, que eso sí que es un poco problemático. Y encima el rival ya sabéis que tiene ese recolector de elixir, que de hecho ya no es uno sino que son dos, que eso, cuidado, que sí que es un poquito más preocupante. Pero bueno, príncipe oscuro por acá y fíjate que nos va a comenzar con el golem. Se ve muy seguro de sí mismo para hacer la defensa, esperemos que no esté tan preparado como él piensa y vamos a colocar ya por aquí al crack del gigante. Por supuestísimo que el rayo tiene pinta de ser indispensable para hacer de forma efectiva este ataque porque si no ya os digo yo que voy a acabar un poquitito mal y ya veis que finalmente pues sí que parece que va a ir bien. Así que bueno, gigantito ahora sí electrocutando la torre que lo está haciendo fantástico mientras que el príncipe oscuro nos ayuda a defender. Los esqueletitos aparecen por acá y fíjate tú que nos viene un segundo golem en la parte de... Uy, de ahí, vale, curioso. ¿Cuánto daño hace el rayo? Así una duda tonta que tengo yo. Vale, es interesante. Fíjate que se nos puede complicar aquí la partida, vale. Vamos a tirar aquí con mucha precaución este rayito que trata de golpear al máximo número de cartas posibles y por aquí con la ulti de la reina vamos a intentar continuar defendiendo con capa y espada. Entonces, de verdad que cuesta mucho cuando te empiezan a spamear así de forma loca en la parte del centro del campo, pero bueno, tenemos por aquí la siguiente jaula del forzudo. Fijaos que toda la presión del rival es una barbaridad y lo cierto es que nos está costando una locura defenderlo. Por aquí el rayito es literalmente lo más importante que tengo y por suerte nada de esto nos va a dañar suficiente la torre como pues para que sea partida. Así que bueno, la reina aquí está fantástica porque ahora se ha gastado el tornado, no utilizamos la ulti y esto es GG. Lo cierto es que hay que reconocer que no era mal jugador de golem, pero... Bueno, chicos, no es por echarme flores, pero es que yo cuando os digo que la mejor recomendación por si sois jugadores de golems a hueso lavaguarradas así es el gigante eléctrico, lo digo por algo y es que bueno, esta va a ser una cuenta secundaria de 2.000 copas, lo vais a ver, bueno, 1.100 copas, ¿vale? Y ya veis que lo que más juegas golem de la exil, pues porque es una cuenta secundaria. Pero bueno, sin más, vamos con la última opción de mazo que sí, es logbait. O sea, yo sé que los que jugáis logbait simplemente no sois ni jugadores de hacer presión ni de beatdown ni nada, simplemente tenéis el logbait en el corazón y seguramente también sois jugadores de cementerio si es que os gusta el logbait y es que la mejor recomendación que os puedo hacer con logbait es este de gran minerito que actualmente siento que es el más fuerte del meta. Por cierto, si estoy yendo un poco rápido con los mazos, sabéis que existe un botón en YouTube para parar el vídeo porque luego me decís, no, Beni, pero es que has enseñado los mazos muy rápido, no los he podido ver para el vídeo, pues lo puedes parar, no sé, no es un directo. Pero bueno, vamos a desearle buena suerte a este tremendo capo que va a empezar activando su torre central con mi barrelcillo y recibiendo una cantidad de daño bastante, bastante feucha. Entonces, no voy a acompañar con nada a este gran minero porque sospecho que esto es un típico mazo ahí asquerosete de globete y vamos a activar por aquí la habilidad simple y llanamente para que el minero, pues, no reciba el castigo del dragón que tampoco se lo merece, ¿vale? Entonces, también vemos un fénix y es que no sé si esto va a ser 100% mazo de globo porque la verdad es que el fénix se me hace un poco raro. Pero bueno, si viene un globo tiene que ser en breves y en este caso va a ser un monje el que aparezca por acá. Se me está haciendo bien curioso el mazo del rival, ¿vale? Pero bueno, dondecito es por aquí para empezar a extraer al monje y si quiere que nos activemos a la torre central, yo muy, pero que muy gustosamente procederé a hacerlo. Así que, fantástico. Ya no sé qué será, de verdad, si globo o lo que sea, pero sí que tiene pinta de globo, ¿ok? Entonces, voy a colocar aquí la pequeña princesita al puente y ya veis que, por cierto, tengo tanto princesa como duende lanzardos. Esto es más que nada porque hay mucho cementerio y me estaban molestando los cementerios y ya está. Se puede poner con cohete en lugar de princesa o de duende lanzardos, pero es que me gustaba ser especial, ¿ok? Entonces, no le voy a activar en esta ocasión la ulti a este bichito porque siento que tampoco me va a aportar nada especial en la ulti, más que un poco de daño y por aquí vamos a intentar hacer que falle el bueno barril de bárbaros que en este caso ha sido un tornado lamentable. Así que bien, la verdad es que no tener cohete en esta partida nos desfavorece un poco porque, pues, obviamente el rival tiene globo por lo que parece y si tiene globo, pues, puede ser un poco complicado, pero la verdad me tengo fe, ¿eh? No os preocupéis. Bueno, estoy intentando ciclar mi siguiente barril porque estamos viendo que el rival acaba de gastar su tornado y cuando se ha gastado el tornado, pues, es interesante que le ciclamos el siguiente barril y cuidado que no nos haga un predict con el monje porque lo cierto es que este barril se veía bastante bien ir pero creo que no le da tiempo, ¿no? Vale, fantástico. Entonces, colocamos el gran minerito por aquí atrás para comenzar a ciclar lo mejor que podamos nuestro mazo y muy en cuenta debemos de tener que hay que tener cuidado con el monje ya que este nos puede matar a lanzardos, a princesas y a todo lo que ciertamente le apetezca. Así que guay. Colocamos a princesita bien atrás. Ya veis que el globo se está comenzando a distraer fantásticamente con nuestro cañoncito y el espíritu está haciendo su trabajo que básicamente es congelar. Ya está, o sea, tampoco tiene mucho más. Entonces, su congelación va a ser buena, no obstante se ha gastado el tornado y esto nos da bandera verde como para soltar por aquí un ataque de barril en compañía de duendes al puente aprovechando que el rival, pues, no tiene ningún tipo de defensa. Para ello, siguiente lanzarditos que va a aparecer en compañía del cañón por si, por lo que sea, nos quiere ciclar el siguiente globito y si lo que decide hacer es colocar por aquí monje más globo pues fijaos que tengo el gran minerito que va a llegar y el rival, pues, no ha tirado el monje, así que pues nada. Bueno, lo que estoy tratando ahora es intentar ciclar simplemente troncos a la torre para ver si la puedo tumbar lo antes posible y ya veis que el rival va un poquito desesperado con el tema del globito. Así que, bueno, congelamos al dragón, tumbamos la torre y la partida terminamos ganando. Simplemente el logway tampoco hay que explicarlo mucho más. Y a ver, un quinto mazo sería el de cementerio porque, pues, la gente que juega cementerio juega cementerio al igual que la gente que juega logway pero no voy a jugar cementerio porque voy a encontrar todos mis principios. Así que, bueno, voy a ir dejando para aquí el vídeo que como siempre espero que os haya encantado. Si es así, recuerda dejar un buen like y también suscribiros al canal. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Bacalao!